Pero como nadie me sigue, o sea, está en modo privado, luego ya les doy el link para que ustedes puedan ver la conferencia, ¿no? Ahorita ya se está conectando y vamos a seguir con las clases. Perfecto. Dante. Hola, Salvador. Escuchamos. ¿Podrán activar su cámara algunos? Sí, ya estaban activando. A ver, por favor, activa un ratito. Sí, para tomar la lista, nada más rápido. O también por el chat, de favor, si pueden poner presente, ¿no? Ahí va a aparecer su nombre. Dijeron, Marco, ya tomé el pantallazo. Pero me falta el resto de... Blanca, Eliana, Ani... Ahí está la hermana Nelly. Hermana Nelly. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cómo está, Salvador? ¿Qué tal? Hola, hermano. Gracias. Tranquilos, por acá. Ahí está, bueno, Dante. Esperemos un ratito, por favor. Hermana Nelly, ya está. Ya, a ver, bueno, está Dante. Nadie más activó su cámara. Ahí está. Ah, ya, Eliana. Hola, Eliana, Isidoro, Ani, ¿cómo están? ¿Cómo está? Buenas tardes. Eliana, ¿cómo está, profesor Ani? Ingeniero Isidoro. Hola, amigo Dante. Buenas tardes. Buenas tardes, amigo Dante. Hola, Isidoro, qué gusto, ¿cómo estás? Kirk, buenas. Kirk. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Salvador. ¿Qué tal, Salvador? Buenas tardes. Sí, solamente es para el tema de las... Desde que nos ha pedido el programa, no podemos en este momento medir con una lista de asistencia, entonces nos están pidiendo que tomemos un pantallazo a cada uno, ¿no? Ya está. Un ratito, que está cargando a mí, el internet es un poco lento, por favor. Ahí está, Eliana. Ahí está. Salvador, yo tengo un problema con mi cámara, así como es, sale naranja, no puedo... Sí, mira, por el chat, por el chat escribe tu nombre, tu nombre y tus datos. Ya tomé el de Eliana, vamos con Kirk. 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 Ya, vamos. Ani, la profesora Ani había activado su cámara, por favor, si puede volver a activarla, por favor. Ya estoy con Kirk, ya estoy con Eliana, ya estoy. Por favor. Buenas tardes. ¿Qué tal, profesora? Por favor, rapidito nomás vamos. Omar, ¿cómo te digo? Bianca, Bianca, Maricielo. Omar, pon tu nombre ahí en el chat, de favor, y este, rapidito. Con tus contactos, ¿no? Igual, estudiante, tú estás grabando la, ¿no? Udene y también Omar, por favor. Isidoro volvió a cortar. Kirk ya está. Jens. También. Hasta ahora tengo capturado a el ingeniero Marco, la hermana Nelly, Eliana, Kirk y Isidoro. A ver, me falta todavía, por favor. Salió, creo, la profesora. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahí está, Ani. Vamos a tomar, Ani, rapidito nomás, ¿no? Ya, Carla, Edwin Alvarado, Natalia, de favor, si están, podrían activar o escribir aunque sea su nombre ahí, les agradecería. Lenny, ahí está Lenny. Ahí está Lenny. Hola, Lenny, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ya, Lenny, gracias. Ya está tú, ya está el pantallazo. Disculpa, no más. ¿Quién más? Ani, ya está. Omar, bueno, si me explicó su situación, yo le tomé el pantallazo a él. Salvador, Natalia y Carla, que están ahí, trabajan conmigo, están que me ayuden a la parte tecnológica y todo. Ya, son parte de mi equipo. Ah, ok, está bueno. Vamos resumiendo, ¿no? Omar, Ani, Isidoro ya está, Kir ya está, Blanca, Maricielo, la profesora Blanca, que podría, Jens ya está, la hermana Lilita está, Eliana ya está, Isidoro ya está, Wilmer Vázquez, de favor. Hola, 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 ¿me escuchan? ¿Verdad? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan, me escuchan? Sí, Ramiro. Sí, mire, esto, acabo de salir de una reunión del instituto y por eso que no he sido partícipe de esta reunión. ¿Aló? Aló, Ramiro, no te preocupes, se te va a entregar el link para que lo veas en YouTube, todavía estamos en la primera mitad y vamos a seguir hasta las horas. Sí, hasta las ocho, correcto. Ya, entonces, voy a estar entonces hasta las ocho. Perfecto, Ramiro. Más bien, si puedes, ¿te prende tu cámara? Si pueden encender su cámara y apagar su micrófono por ahora solamente para tomar este listo. Ramiro, ¿no? Ya está con Ramiro. Lenny, ya está. Me hace falta Wilmer, de favor. Y Natalia. Salvador, Natalia es parte de mi equipo. Ah, ya, perdón. Ramiro, ya puedes apagar tu cámara, gracias. Ya, empezamos. Sí, más bien, gracias Dante, te dejo entonces. Gracias, gracias. Ya, listo. Más bien, te puedes quedar un poquito. Bacán. Listo. Perfecto, seguimos chicos. Vamos a compartir pantalla. Pueden apagar sus cámaras para que no gasten internet. No, Ramiro, tu cámara y Omar, tu cámara. Ya está. Muy bien, seguimos. Yo también voy a apagar mi cámara, pues como dicen, para. Muy bien, voy a silenciar a Omar. Con las curas. Ya está, silenciar, perfecto. Listo. Excelente, compartido. Ramiro, ¿puedes apagar tu cámara, por favor? Ramiro. Ahí está tu cámara. Listo. Seguimos. Muy bien. Perfecto. Entonces, ahora pasamos, ya. Entonces, ya nosotros vimos de manera amplia y de manera general, qué es un proyecto, ¿correcto? Qué es un proyecto, para qué se utiliza, qué es un proyecto y qué no es un proyecto, ¿no? ¿Cuál es la importancia de proyectos? Entonces, yo sé que muchos de ustedes son docentes, son líderes. Muchos de ustedes son docentes, son líderes comunales, ¿no? De sus diferentes localidades. Entonces, se dan cuenta de que el proyecto realmente te ayuda a que tú puedas mejorar tu calidad de vida. Me comprende. O sea, como les decía, tenemos dos tipos de proyectos. El proyecto público y el proyecto privado. Entonces, lo que nosotros tenemos, lo que nosotros tenemos que hacer, perdón, lo que nosotros tenemos que hacer es vigilar de que realmente el proyecto público, público, que es financiado con los recursos del gobierno, se pueda ejecutar de la mejor forma, ¿no? Entonces, este, o ser, o ayudar a la elaboración de este proyecto. Muy bien. Entonces, la primera etapa para lograr un proyecto es el árbol de problemas. Yo les hago una pregunta. Ojalá puedan aprender sus micros. ¿Han escuchado el concepto de árbol de problemas? ¿Lo han trabajado? ¿Lo conocen? ¿Amigos? ¿Amigas? ¿Lo conocen el concepto de árbol de problemas? ¿A ver si alguien me ayuda? A ver. A ver si me ayuda. ¿Alguien conoce el concepto de árbol? O lo pueden escribir en el chat. A ver. Muy bien. Excelente. Ya tenemos los nombres. Por favor. De favor al correo donde enviaron la invitación. Responden con presente. Excelente. Muy bien. Excelente, Blanca. Sirve para determinar las causas y consecuencias del proyecto. Por ahí va. Por ahí va. Muy bien. Necesito que estén activos. Ahora que ya tomamos nuestro cafecito, nuestro aguaje. Me acuerdo del aguaje. Que ya me acordé, ¿no? Este, el aguaje es un producto muy bueno. Hicimos una investigación sobre ello. Entonces, el proyecto nos permite, el proyecto nos permite a nosotros, pues, visualizar de manera general una mejora en nuestra calidad de vida. Entonces, para empezar, nosotros tenemos que desarrollar el árbol de problemas. ¿Ya? Entonces, como les decía, el problema, en la vida, todos son problemas. ¿Correcto? ¿Y por qué se utiliza, como podemos ver acá en esta presentación, por qué se utiliza la metodología del árbol de problemas? Porque podemos establecer cuáles son las causas y cuáles son los efectos de algo. ¿Correcto? El árbol de problemas se utiliza para poder nosotros identificar claramente cuál es el problema principal, qué es lo que nosotros podemos solucionar. Entonces, ¿por qué utilizamos esta metodología? Porque hay problemas que no son evidentes o que son las raíces que les podemos poner causas, el problema central y los efectos. Ponguemos en el tema de salud, ¿no? Yo les digo una pregunta, así. ¿Estamos durmiendo bien? O sea, ¿podemos dormir bien? ¿Dormimos nuestras horas como antes? Miren, muchas personas ahora no estamos durmiendo bien en realidad, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué nosotros no estamos durmiendo? Muy bien, Silvi, Edwin, todos tenemos ese problema, ¿no? ¿Por qué no dormimos bien? Estamos asustados, tenemos miedo, tenemos temas de futuro. Muy bien, el mismo estrés, gracias Ramiro por participar. Esa es la idea, participa, aprende y apaga su micro y lo hacemos más activo. ¿Por qué no dormimos bien, señores? ¿No? Entonces, inclusive, ¿cuáles son las causas de no dormir bien? El miedo, el temor de futuro, nos está afectando a nosotros significativamente. Entonces, el problema es que nosotros no estamos durmiendo. Inadecuados, inadecuada conciliación del sueño. Tenemos mucho miedo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las causas de ese problema? ¿No? Podemos decir que el problema principal, en realidad, amigos, es el miedo, ¿no? Es el miedo, el temor, o el problema principal podría ser el no poder, inadecuada conciliación del sueño. ¿Cuáles son las causas? El miedo, el temor, la incertidumbre. ¿Cuáles serían las consecuencias? ¿Qué consecuencias vamos a tener de no poder dormir bien? ¿No? Por ejemplo, una consecuencia, amigos, es la de... El estrés. Muy bien, el estrés no es una causa, es una consecuencia. Y también, por ahí, puede ser que el mismo estrés baje las defensas del individuo. ¡Excelente! Muy bien, muy bien. ¿Tu nombre? Ramiro. Muy bien, excelente, Ramiro. Como estoy directo con la pantalla, no puedo ver quién habla. Excelente, Ramiro. O sea, las causas, ¿qué son? El temor, el miedo, la incertidumbre. El problema principal, el inadecuado, conciliación del sueño. Los efectos, el estrés. Señores, un efecto puede ser la diabetes. Otro efecto, la baja de las defensas. Entonces, ¿pero cuál es el efecto principal de que nos enfermamos? O sea, el que va más arriba, ya viene enfermedad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si tú te tomas una pastilla para dormir, tú dices, ah, no, mi problema es que no puedo dormir, me tomo una pastilla para dormir. No estás solucionando las causas del problema, simplemente estás tomando paliativos para eso, pero no estás solucionando el problema central. Puedes dormir esa noche bien, pero no has encontrado cuál es la... Entonces, ¿cuáles son... ¿cómo solucionaríamos nosotros esas causas? Muchas personas que tenemos fe, ¿qué hacemos? Oramos, rezamos en familia. ¿Por qué? Porque la oración, seamos creyentes o no seamos creyentes, los que somos creyentes, la oración nos lleva hacia esa tranquilidad, nos lleva hacia esa paz. Otras personas pueden hacer ejercicios. Caminatas. Muy bien, caminatas, respiración, ¿no? Respiración. Otras personas pueden jugar... Una jornada espiritual. Excelente. Entonces, encontramos actividades para solucionar esas causas de los problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que no queremos son los efectos, porque el estrés, la diabetes, la defensa baja ya es el efecto, ¿no? Entonces, no siempre, por eso, no siempre tenemos que automedicarnos o tenemos que encontrar qué es lo que me está afectando, qué es lo que me está llevando hacia esa enfermedad, ¿no? A veces sucede que nos sentimos enfermos. O sea, ya mi gargata me pica, tendré COVID. Ya mi... Uy, me siento que tengo fiebre, tendré COVID, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo? Me voy y me tomo la temperatura. Ah, no, no tengo... Estoy en 36.3... Y mira, y psicológicamente cambia mi forma. Entonces, tenemos que empezar a manejar. Entonces, el árbol del problema nos permite identificar realmente cuáles son las causas, atacar las causas, tenemos que atacar las causas para solucionar el problema y no llegar a los efectos. ¿Me entienden? Esa es la lógica. O sea, el árbol del problema viene de un concepto que es el marco lógico que nos permite atacar las causas para solucionar el problema y no llegar a los efectos y no llegar al efecto principal, pues, que es la enfermedad de caerse. ¿Me comprende? Entonces, las causas del problema no van a ser tan evidentes, ¿no? Y como bien lo dice nuestro amigo Ramiro, hay que empezar a solucionar las causas. ¿Por qué? Porque, como estoy todo el día en mi casa, dormí en la tarde, no, entonces mejor salgo a caminar, hago ejercicio o busco actividades que me permitan a mí estar activo, que mi cerebro esté activo. Les cuento, hoy yo con mi equipo estábamos reunidos y conversábamos, ¿no? Y decíamos, ¿cómo vamos a salir de esta pandemia? Ahora nosotros, como somos una empresa dedicada a consultorías y siempre tema de turismo y todo, no tenemos mucho trabajo, no hay, ¿no? O sea, nuestro trabajo, no hay turismo. Pero, ¿cómo vamos a perder seis meses de nuestra vida? Les decía, tenemos que salir habiendo aprendido algo. Entonces, hay un curso de marketing, hay un curso de inglés, hay un curso de diseño, entonces, si tú aprovechas la internet, aprovechas, por ejemplo, ustedes van a salir con su curso, con su certificado de un buen curso, ¿no? De formación de formadores, están avanzando, ustedes son docentes y siguen trabajando, perfecto. Entonces, vamos, no estamos perdiendo estos seis meses, estamos avanzando. El objetivo siempre es avanzar. Entonces, entendemos el concepto del árbol de problemas. Como les decía, el árbol de problemas se aplica para todo en la vida. Porque si tú atacas directo al problema principal, no necesariamente estás solucionando las causas del problema. ¿Por qué te da la espalda? ¿No? Por ejemplo, tengo un dolor de espalda, tengo un dolor de espalda. Ya, ¿es porque duermes mal o porque no tienes COVID? Hemos ido al doctor y el doctor nos dice, lo que tú tienes es el lumbago. ¿No? ¿Por qué? Porque por el estrés y la ansiedad, tus músculos no se están contrayendo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Ya primero te vamos a poner una antibiótica, una pastilla, no puedes tomar porque te malogra el estómago. te ponemos un ampu y masajes, y masajes, ¿no? Masajes, 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 para que fluya la sangre, ¿no? Entonces, tenemos que encontrar siempre la causa del problema. Ahí tiene que tomar agüita de piña. Muy bien, excelente, amigo. Agüita de piña, eso le voy a recomendar. Agüita de piña, ¿no? Eso, eso, entonces, esas cosas tenemos que entender nosotros para mejorar nuestra... Y ustedes que son, no sé, o sea, aquí, por ejemplo, ustedes están en una comunidad, ¿a quién llaman cuando hay problemas? A ustedes. ¿Quiénes tienen que tener la información? Son ustedes, porque ustedes son la referencia local. Por ejemplo, te llaman, señor, señor, me estoy enfermando, creo que tengo COVID. Tú vas a decir, oye, tómate el dióxico de cloro, o tómate el iberrectina. No le vas a decir. Tú lo que te dirás es decir, búscate un médico, acá tengo teléfonos de médicos, amigos que están por teléfono, este, llámalo, conversa con el médico y que el médico te haga la evaluación y te dé, si te dice la iberrectina o si te pide el panador, ¿qué más pueden hacer ustedes? Ya tener sus pequeños botiquines listos, que los manden de Chiclayo, o el hospital, o la posta, ayudar que la posta tenga sus botiquines para que vayan a, para que puedan solucionar. ¿Pero con qué? Si no hay médico, ya ustedes tienen contactos en Chiclayo, contactos en Lima, que tengan teléfonos para que, para que sepan qué hacer. ¿A quién van a llamar, señores? A ustedes, ustedes son los líderes locales, cuando no hay el médico, ¿no? Entonces, entendamos eso. Entonces, vemos acá, el árbol de problemas nos permite nosotros identificar cuáles son las, las raíces son las causas, o sea, puede haber la causa secundaria, la causa principal, causas secundarias y causas principales que nos llevan a la parte principal. Y las causas, por relación lógica, nos llevan a los efectos principales, efecto principal, efecto principal, efecto secundario. Correcto. Entonces, nosotros no vamos, porque si nosotros atacamos al efecto, este, ahí sí nos complicamos, ¿no? Por ejemplo, el efecto, tienes bajas defensas, ya, tómate una pastilla para aumentar las defensas. No, tienes que encontrar cuál es el factor que te está llevando a desayunar, de repente, la depresión, de repente, la falta de luz, como estás encerrado tanto tiempo, tienes que salir a tomar la vitamina D, sal a caminar. ¿No? Con tu mascarilla, cuidando tus espacios, todo. O, por ejemplo, simplemente, señores, el conversar, el decirnos las cosas, o el darse un abrazo con tu esposa, con la persona que tú vives, eso nos puede ayudar a mejorar, a quitarnos esta ansiedad. ¿Correcto? O, por ejemplo, algunos de ustedes, el que cada quien encuentre su forma de solucionar estas causas que nos lleven al problema principal. Entonces, este árbol de problemas se transmite para la vida. ¿No? Esto, o sea, esta método, tú lo vas a utilizar para, yo lo utilizo para todo. O sea, cuando yo tengo un problema, cuando nosotros tenemos un problema grave, decimos, a ver, ¿cuáles son las causas? Ah, mira, el problema, por ejemplo, ahorita, no, no vendemos. Nosotros, Vendíamos turismo, vendíamos cursos de capacitación, uy, no vendemos, ¿y ahora qué hacemos? Pues que ya no podemos juntarnos, ya no podemos esto, la gente no tiene plata, ya. ¿Cuáles son las causas? Entonces, empecemos a hacer cursos virtuales, pero cursos virtuales caros, no, ya no puede ser caro, hay que ser barato, porque, porque la gente no tiene recursos. Entonces, empezamos a adaptarnos y tenemos que empezar a salir nuevamente, ¿no? Entonces, recuerden, el árbol de problemas es una metodología no solo para proyectos, ¿ya? Nos puede ayudar a nosotros a encontrar cuál es ese factor que nos está generando consecuencias graves en nuestra vida, en nuestra salud, en cualquier cosa, ¿no? Siempre tenemos que encontrar la raíz. Miren, yo conozco muchas personas de las zonas rurales que creen, a veces, la medicina, ¿no? Ah, tengo, tengo una gripe. Ah, no, es que yo, yo me tomé la vez pasada una amoxicilina y me sané. Ah, y cuando tiene gripe, amoxicilina. No, pero es que la amoxicilina ya no me hace nada. Ahora me tomo una citromicina. Ah, ya. No, es que la citromicina ya no me hace, me duró un mes, ¿no? De nuevo me enfermé. Ahora me tomo una, no, algo más fuerte. Los antibióticos tienen tamaño y mientras, mientras más hagas a tus defensas débiles, más vas a tomar más antibiótico. Entonces, ¿qué sucede? Te llega el COVID y ni la, ni la citromicina ni nada te hace daño. ¿Por qué? Porque tus defensas ya no las tienes fortalecidas, tu sistema inmunológico está prácticamente fallando. ¿Por qué? Porque no te sanaste, o sea, simplemente era una gripe, debiste tomar tu agüita de coco, debiste tomar tu limonada, tu aguajú, ¿no? Tus cosas naturales, tu aguaje, con eso te sanabas y ya, ahora que viene una infección fuerte, ya no vas a tener, este, con que, por eso es que a veces muchos pacientes se agravan, se mueren rápido. ¿Por qué? Porque han estado consumidos, han estado yendo al efecto, ya estabas yendo al efecto. Entonces, entonces, por eso, siempre tenemos que cuidarnos y preguntarnos, ¿no? Siempre en la vida tenemos que preguntar y preguntar. Muy bien, entonces, recuerden, el árbol de problemas es lo que nos lleva a encontrar realmente cuál es el problema principal. Entonces, un problema, recuerden, no es la ausencia de una solución, sino un estado de existente negativo. No confundir el problema con la falta de algo, ¿no? Falta de salud no es un problema, falta de transporte público tampoco es un problema, versus el transporte deficiente o en mal estado. O sea, yo les, alguien decía, un problema, falta de agua, Dante, falta de desagüe. Oye, si yo tú me dices, Dante, falta de agua, y yo te pregunto, ¿y de dónde tomas agua? Ah, no, es que traigo el agua en baldes. Entonces, ¿qué significa? Significa de que tú tienes un inadecuado sistema de abastecimiento de agua. Correcto. Entonces, este, por ejemplo, tu desagüe, ¿a dónde lo botas? ¿Lo botas a la calle? No, lo boto al río, ¿no? Lo boto al río. ¿Qué tienes? Un inadecuado sistema de desagüe. Entonces, normalmente, cuando queremos escribir causas, no, no, o sea, nunca hay, no hay, o sea, no hay, no hay médico, no, hay inadecuado sistema de médico. Utilicemos las palabras limitado, bajo rendimiento, alto costo, deficiente, inadecuado, débil, débil sistema de salud, inadecuado sistema educativo, deficiente educación, alto costo de medicina, bajo rendimiento de los niños, limitado acceso al agua. O sea, cuando escribamos, nunca se escribe, no hay, falta, porque siempre hay algo. Me comprende. Es como que usted le diga, ustedes, es un problema, señor Hernández, no tenemos para comer. y yo te preguntaré, ¿y de qué has vivido estos meses? Ah, no, sí, es que saco mi platanito, saco, entonces, ¿qué tendrías? Limitado acceso a la comida. Ojalá me estén entendiendo esto. Si tienen alguna duda, por favor, están abiertos a abrir el micro. Seguimos. Entonces, la definición del problema es una situación insatisfactoria que afecta negativamente la calidad de vida e impide la atención o disfrute de las necesidades de la población, la cual identificamos con intención de transformarla positivamente. O sea, encontramos un problema que la gente no está teniendo, o sea, que está teniendo un inadecuado servicio de agua, o, por ejemplo, en un problema en el sector privado es que un problema es que alto costo de las bebidas gaseosas en, si queremos hacer un proyecto privado, ¿no? Alto costo de las bebidas gaseosas en la zona de Contocante. ¿No? Ah, alto costo. Entonces, ¿cuál sería la solución? O, por ejemplo, limitado acceso a la comercialización de pescados amazónicos en la selva o pescados amazónicos en la costa peruana. ¿Cuál sería la solución? Se dan cuenta, o sea, tenemos que encontrar el problema. El problema puede ser un problema social, de proyectos sociales, o un problema, este, un problema del sector privado. ¿Correcto? Por ejemplo, criterios para identificar un problema principal. Todo proyecto debe tener claramente establecido ¿Cuál es el problema central que contribuirá a solucionar? O sea, un proyecto va a solucionar un problema pero ese problema tiene que tener causas y tiene que tener consecuencias. Este debe ser reflejado única y exclusivamente a un estado negativo de la población objetivo, ¿no? O sea, inadecuado sistema de agua, deficiente sistema de salud, ¿no? Muy bien. De manera simple se debe responder la pregunta. ¿Pregunta? ¿Estás haciendo eco? Un poquito. A veces lo silencio para que no haya ninguna interferencia. Si hay alguna interferencia, lo silencio y luego lo vuelvo a activar, ¿no? Ramiro, ¿sí puedes apagar tu micro? Muy bien. Selly nos dijo, ¿no? Para solucionar a veces los problemas necesitamos meditación. O sea, cada quien de nosotros vamos a encontrar la forma de solucionar nuestros problemas, ¿no? Eso es bastante importante. entonces, perdón, 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 me fui a compartir pantalla. Listo. Ahora sí. Ya está. Entonces, para identificar el problema tenemos que tener claramente qué vamos a solucionar. Este está referido única y exclusivamente a un estado negativo. una manera simple de responder la pregunta es, ¿qué es aquello dificulta o obstaculiza el desarrollo de la población beneficiaria? Por ejemplo, ustedes quieren hacer un proyecto, se preguntan, ¿qué es aquello que dificulta o obstaculiza el desarrollo? Entonces, con esa pregunta ustedes pueden hacer proyectos, ¿no? Un problema no es la ausencia de una solución o la falta de algo, como les decía. Problema mal definido, falta de agua en la comunidad, no hay agua para consumo humano, está mal definido. El problema real es inadecuados sistemas de agua para consumo humano. ¿Correcto? ¿Me entendimos? Esta parte es básica para poder desarrollar el proyecto. ¿Hasta acá todo bien? ¿Sí? Errores, errores que cometemos a definiciar un problema. Un problema no es una necesidad. Ejemplo, atención médica, acceso a vivienda digna, acceso a agua potable. Un problema no es un sector, ejemplo, salud, educación, vivienda. Un problema no es un tema, contaminación, letrinas, la vivienda. Un problema no es la solución, construcción de escuela, instalación de centros de comunicación, construcción. Un problema no es la ausencia de una solución, falta de escuela, ausencia de módulo policial, inexistencia de un acueducto. Un problema no es un objetivo, generar empleo, mejorar las condiciones. ¿Correcto? Un problema es inadecuado, se plantea directamente, inadecuadas condiciones de tal cosa, inadecuada, y podemos utilizar esta pregunta, ¿no? ¿Qué es aquello que dificulta o obstaculiza el desarrollo de la población? ¿No? ¿Qué es? Entonces, como ya veníamos explicando, el árbol de problemas es una técnica participativa, o sea, quiere decir de que ustedes iban a desarrollar... Por ejemplo, ¿qué es bonito? ¿Ya cómo debería funcionar la gestión de los proyectos? Un líder comunal o un líder local o un profesor se reúne con su comunidad y dice, a ver, señores, y el alcalde de la ciudad te dice, vamos a trabajar con ustedes. Se reúnen participativamente y dicen, ¿cuál es el problema? De repente, para el alcalde, el problema es que no hay un parque principal. Entonces, el alcalde dice, no, yo voy a hacer un parque principal con un monumento a mí, al alcalde. Pero como no hay gente que lo critica, hace su parque principal con su monumento a él. Pero si hubiese sido participativo, la gente le va a decir, amigo, acá no hay un adecuado sistema de salud, no hay una posta médica, no hay agua, no hay esto, no hay el otro. Estoy presionando no hay porque son las palabras que nosotros utilizamos. Ya los profesionales los vamos a mejorar. ¿Correcto? O sea, una persona que participa no necesariamente hay que saber la parte técnica, sino que decir, señor, mis hijos se están enfermando, no hay médico, no hay posta, y tú que eres el profesional, ya lo mejoras. Entonces tú dices, captas todas esas ideas y dices, ah no, inadecuado sistema de salud, limitados profesionales médicos, ¿no? Inadecuado sistema de agua. Entonces, el árbol de problemas es una técnica participativa que permite identificar el problema y organizar y organizar la información recolectada. Facilita la relación de causa y efecto, ¿no? Como ya les expliqué, las raíces corresponden a las causas, el tronco corresponde al problema central y las ramas corresponden a los efectos. Pregunta, ¿cuál es el problema? Hacer referencia al asunto principal, a lo que se va a dar solución. ¿Qué origina el problema? Las causas que lo producen. ¿Qué consecuencias trae? Los efectos que surgen. Lo que conversábamos, ¿no? ¿Cuál es mi problema principal? Inadecuado conciliación del sueño. ¿Cuáles son las causas? Miedo, temor, susto, ¿no? ¿Cuáles son los efectos? Estrés, ¿no? Diabetes, baja las defensas. Entonces, si yo me voy al estrés, me voy a bajar, ya me voy a solucionar los efectos y eso no siempre, porque el efecto ya es un paliativo. Tengo que irme a solucionar las causas que te producen. ¿Y cómo lo soluciono? Con la meditación para algunos con la meditación, con la oración, para otros con la caminata, con el deporte. Entonces, tenemos que encontrar, ¿no? Ventajas del árbol de problemas. Nos permite desglosar el problema, las causas y sus efectos, mejorando el análisis. Hay una mejor comprensión del problema a desgregarlo en causas y en consecuencias. Facilita la realización de otros componentes importantes de la investigación o proyecto en su fase de planificación. Por ejemplo, el análisis de interesados, análisis de riesgo y objetivos. Porque a partir de que identificamos bien el problema, ya nosotros podemos empezar a desarrollar bien el proyecto. Si no hemos identificado bien el problema, no logramos hacer bien el proyecto. ¿No? Por ejemplo, problema mal identificado. Acá está directo, ¿no? Falta de agua para consumo humano. Está mal hecho. ¿Cómo se pone inadecuado sistema de agua? Segura. No hay mujeres en las organizaciones productivas. Sería mal identificado. Débila participación de las mujeres en organizaciones productivas. Necesitamos médicos para una mejor atención de salud. Así te dice tu comunero, tu socio, tu amigo que participa, pero tú ya como profesional lo conviertes en un problema. Ya si veo que usted pues se presenta un problema así que no haya agua, no hay esto, entonces el evaluador del proyecto va a decir, oye, ¿quién ha hecho este proyecto? Deficientes profesionales para una mejor atención de salud. No hay capacitación en los adultos mayores. Escasa capacitación en los adultos mayores. Algunos miembros de la familia no tienen trabajo, insuficientes ingresos en la familia para cubrir. No hay participación ciudadana, poca participación ciudadana. Necesitamos más energía eléctrica, insuficiente generación local de energía eléctrica. No hay seguridad ciudadana, aumenta la delincuencia nocturna. Se dan cuenta, o sea, los problemas mal identificados normalmente cuando haces una participación grupal con tu comunidad te los van a dar como un problema, luego ya tú como profesional lo conviertes. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, palabras incorrectas para redactar un problema. O sea, ¿cómo no debes redactarlo? No hay falta, ausencia, carencia, inexistencia, desconocimiento, incapacidad. ¿Correcto? Entonces, ya vamos entendiendo esto. Ejemplo de adjetivos para redactar problemas. Alto, bajo, complejo, conflictivo, confuso, burocrático, costoso, debilitado, desequilibrado, devaluado, deficiente, difícil, engorroso, escaso. Todos estos verbos tú los puedes utilizar para armar un problema. Igual esta presentación va a quedar con ustedes, ¿no? Entonces, cuando tengan que hacer un proyecto, pueden abrir la presentación y decir, ah, ya, con esto vamos a armar. Entonces, ahorita tenemos una tareita. Vamos a presentar el problema central de tu comunidad. Puede ser de tu comunidad o también el problema central del proyecto de inversión privada que tú deseas hacer. Entonces, ustedes, por favor, pueden explicar a quien escriba, puede ser un problema central de un proyecto público, ¿no? Que es lo que hemos estado viendo, o de un proyecto privado. En el proyecto privado es, ¿cómo no comercializo? O sea, yo quiero, por ejemplo, si quiero poner una planta, si quiero hacer esto, su proyecto, ¿cuál sería el problema de ese proyecto? ¿Correcto? Muy bien. Entonces, vamos a decir, vamos a escribir. Muy bien. Marcos dice, en el caso de que no haya un sistema de abastecimiento de agua, claro, tú no vas a poner el problema, no hay un sistema de abastecimiento de agua potable. O sea, lo que llamas, inadecuado sistema de abastecimiento de agua potable, ¿no? Entonces, tú lo que tienes, pero tú, ¿y cómo tomas agua? Ah, no, es que tomo, tomo agua del río, pero igual tomas agua. Entonces, lo que tú tienes es un inadecuado sistema de abastecimiento. ¿Correcto? Muy bien. Excelente, Omar. Omar nos pone el concepto del presupuesto participativo. O sea, ¿qué sucede? De que el Estado ha desarrollado herramientas que permiten que esta metodología de elaboración de proyectos tenga todo un proceso participativo, ¿no? Primero, supuestamente, a través de la sociedad civil se reúnen, identifican los problemas, hacen su presupuesto participativo, esos problemas son tomados por el alcalde o el gobernador regional, pasan a la unidad usuaria, a la persona, y ellos ya hacen todo su proyecto. Como bien lo dice Marcos, es un saludo a la bandera. Sí, señores, a veces es un saludo a la bandera, o muchas veces es un saludo a la bandera. Pero, recuerden, amigos, si no lloran, no maman. Perdonen que sea tan directo con este ejemplo. O sea, a lo que voy, en el árbol de problemas del sector público y tú necesitas un problema, por ejemplo, el tema de una carretera. ¿No? Tienes tú que, así, te vas, haces tu, con tu consejo de participación local, haces tu presupuesto participativo, te peleas, ya, el alcalde lo prioriza. Pero el alcalde no lo hace, porque a él no le interesa que sea de esa carretera, pero como él tiene su línea de camionetas, entonces, si le hace la carretera, le va a valorar el negocio, ¿No? Porque él tiene camionetas y con las camionetas cobro caro, 80 soles, entonces, mejor no le hago la carretera, ¿No? ¿Para qué le voy a hacer la carretera y valorar mi negocio? La población civil se organiza, manda documentos, empieza a fastidiar y logran que sea esa carretera. A veces toman ya medidas más fuertes, ¿No? Que ustedes ya saben. Pero la idea es que también cuando se hace un pedido social, tiene que ser un pedido bien hecho. Como bien lo dice acá este Edwin, si el alcalde de problemas está mal hecho, no son aceptables. O sea, cuando tú te vas a negociar, ustedes quieren, por ejemplo, con PetroPerú o con el Estado, ¿Qué tienen que haber hecho? Señores, ya vayan con sus ideas de proyectos bien planteados. No les voy a decir, oye, te falta, no hay agua. Entonces, el formulario dice, oye, pero ¿qué? Si tienes acá un sistema de abastecimiento, tú tienes que decir, tenemos un inadecuado sistema de agua potable, ¿No? Que no abastece al 100% de la población, abastece solamente al 40% de la población que vive en la zona baja y en la zona alta no sube el agua. Ah, ya. Entonces, cuando ustedes que son los profesionales tienen que ayudar a la definición adecuadamente de estos problemas para que cuando hagan sus demandas o sus pedidos los puedan desarrollar. ¿Correcto? Cuando estamos hablando ya en el sector privado, el problema, ¿Cuáles serían los problemas? A ver, inadecuada comercialización, baja comercialización, limitada comercialización, ¿No? del producto. Muy bien. A ver, amigos, por favor, pueden escribir problemas bien identificados de su localidad. A ver, por favor, los espero. Profesor, una consulta. Mire, usted, bueno, yo considero de que un problema para definir el problema de un proyecto también depende de dónde estamos nosotros buscando el financiamiento. Ya. O sea, la identificación de un problema, por ejemplo, identificar un problema para un proyecto, por ejemplo, para Agroideas o para Procompite o para Pinipa, para este, no sé, para Fondepes son problemas distintos para identificar, ¿No? O identificamos de la misma manera. Muy buena pregunta, Omar. Excelente, excelente pregunta. Me lleva, me lleva hacia. Sí, normalmente eso se llama sectores, ¿Correcto? Por ejemplo, Fondepes, Pinipa, ¿Hacia qué sector está enfocado? Está enfocado hacia el sector acuícola. Por ejemplo, Agroideas, ¿Hacia qué sector está enfocado? Hacia el sector de, perdón, Fondepesto, acuícola. Agroideas, ¿A qué sector? Al agro. Entonces, si tú ya eres un formulador, Omar, ¿Tú qué vas a decir? Problemas existen en todos los sectores. Existen problemas de salud, problemas de carretera, salud, sector salud, problemas de carreteras, Ministerio de Transportes. Tú tienes que saber quién te va a solucionar el problema. ¿Correcto? Tú, por ejemplo, quieres una carretera que una Bagua con Bagua con Saramiriza, supongamos. ¿A quién le vas a pedir? ¿A la municipalidad de Saramiriza? Pero es una carretera interprovincial, perdón, una carretera interprovincial, por así decirse, una de dos provincias, ¿no? O local. Si es local, le puedes pedir a la municipalidad. Si es interdepartamental, le puedes pedir al gobierno regional. ¿Correcto? Entonces, tú ya sabes a quién pedirle. Muy bien, ahora, tú no le vas a pedir, pues, si sabes que existe Agroideas, al gobierno regional que te haga un tema y Agroideas está financiando proyectos. Entonces, tú identificas el mismo, utilizas el mismo metodología del árbol de problemas, Omar, para que tú identifiques el problema del sector agro o del sector acuícola. O sea, la metodología del árbol de problemas es la misma. ¿Me comprendes, Omar? Solamente, ¿qué es lo que cambia? El sector. Correcto. Por ejemplo, tú quieres hacer un proyecto y normalmente las fuentes de financiamiento, PINIPA, Agroideas, Fondepes, ellos ya tienen claro qué van a financiar. Ellos te dicen, te voy a financiar Procompite, ¿no? Supongamos, te voy a financiar Capacitación, te voy a financiar Producción, te voy a financiar Turismo, ¿no? Por ejemplo, nosotros en la Mayeg hemos desarrollado proyectos de Artesanos, Turismo Emprende, te financia proyectos para Artesanos. Entonces, tú te enfocas en el problema del proyecto. Entonces, tú, por ejemplo, si vas a hacer, tú tienes que, a ver, ya, por eso se leen las bases, ¿no? Conoces, a ver, este, PINIPA, PINIPA que está, que está financiando, está financiando innovación, y desarrollo en proyectos acuícolas. Correcto. Entonces, ya tú te reúnes con tu equipo técnico y dice, ahora sí, vamos a desarrollar PINIPA, ¿cuáles serían los problemas del tema acuícola? Entonces, ya tu equipo técnico, ¿qué te va a decir? Ah, que los peces son muy pequeños, de que la producción no alcanza para el consumo humano, del tema de la comercial, te das cuenta cómo inclusive yo te estoy dando mal la redacción, pero cuando tú haces una lluvia de ideas, así sale. Correcto. Entonces, no hay comida, peces chiquitos, no hay producción. Entonces, tú como técnico captas todas estas ideas y empiezas a armar tu árbol de problemas. Empiezas a identificar cuál es el problema central y cuáles son las causas y cuáles son las consecuencias del problema. ¿Correcto? Entonces, pero enfocado, Omar, al sector a quien tú te vas a plantear. Ahora, este ejercicio es un ejercicio en realidad. ¿Para qué? Para que tú cuando armas tu proyecto puedas tenerlo, identifiques bien tu problema porque a partir del problema vas a ir al objetivo y a los objetivos específicos. O sea, los objetivos específicos tú no te los inventas, nacen de tu árbol de problemas. A veces tú dices, pero profesor Dante o señor Dante, el formato no me pide el árbol de problemas. Muy bien, no te lo pide, pero es la herramienta que te sirve para que tú identifiques tus problemas que son tus causas y tus objetivos o tus objetivos específicos. ¿Me comprendes, Omar? Entonces, tú haces tu aburrador de árbol de problemas, algunas financieras te dicen, anéxame el árbol de problemas, otras financieras no me dicen, no me anéxas. Gracias, Omar. Entonces, me entendieron, el árbol de problemas es básico para que ustedes identifiquen el proyecto si lo quieren hacer bien. ¿Y eso dónde se hace, señores? Por ejemplo, ustedes quieren poner una planta de producción. Ya, entonces, si yo quiero poner una planta de producción, entonces, ah, ya, señores, ¿cuál es el problema? Ah, ya, bueno, el problema es que no hay comercialización, no hay mercado, no hay carretera, no hay esto, no hay esto. Y ahora sí, el formulador empieza a armar, ¿no? Ya primero vamos a hacer esto, 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 y eso te lleva hacia el objetivo del proyecto, ¿correcto? Excelente. A ver, por favor, amigos, escriban problemas. A ver, en sus comunidades, vamos escribiendo problemas. Magíster, Dante, ¿Ramiro? Sí, si me escuchan. Sí, claro. Mire, en nuestra región, Amazonas, hay un problema con la extinción de ese animalito que se llama Majás. Correcto. Entonces, el problema sería, de repente, la alta casa deportiva de Majás. Ahora, la pregunta, muy bien, muy bien, Ramiro. la pregunta es, que no haya Majás, o que se esté extinguiendo el Majás, ¿hacia dónde te lleva? O sea, ¿tú crees que el problema principal es la alta casa del Majás? Bueno, mayormente es por la falta, de repente, de desarrollos de proyectos de crianza de animales menores. Ah, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta de que, ¿ya te diste cuenta? Claro, sí, sí. Perfecto. O sea, ¿te das cuenta de la meta? Rapidito nomás, tú me dijiste, para ti el problema era la casa del Majás, pero en realidad, muy bien, la casa furtiva del Majás, pero en realidad, cuando ya empiezas a escribirlo, te diste cuenta, no, 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 el problema no es la casa furtiva, la casa furtiva del Majás es una causa ¿de qué? ¿de qué? O sea, a la falta, de repente, de desarrollo de proyectos de animales menores en la zona. Muy bien, inadecuado manejo o inadecuado desarrollo productivo de animales menores. De animales menores. Muy bien, ¿cuáles son las causas? Casa furtiva del Majás, inadecuada capacitación o limitado conocimiento del desarrollo, entonces, empiezas a armar ya tu proyecto. ¿Y los efectos sería ya la extinción? Muy bien, claro, el efecto ya sería, el efecto lógico ya sería la extinción o el efecto lógico también ya sería inadecuada alimentación de la gente. El efecto lógico también es, ya es que no tengo ingresos en el bolsillo, ¿no? población con bajos ingresos económicos o población no aprovecha sosteniblemente el producto amazónico, lo está extinguiendo. Claro, no utilizan de manera sostenida los recursos naturales que existen en la zona, ¿no? Limitado uso de los recursos naturales. ¿Te das cuenta, Ramiro, cómo ya vas amarrando? Perfecto, ya creo. Para mañana, ahí está, tarea para mañana, todos, todos tienen que hacerme un árbol de problemas, correcto. Muy bien. Fácil, sus causas, el problema central y sus consecuencias. Yo les voy a dejar este, también por correo electrónico, se los mando en WhatsApp rapidito para que lo tenga la presentación de hoy día y se puedan guiar para la tarea de mañana. Claro. ¿Les parece? Sería esto, muy esto, asertivo esa, esa, esa información para poder guiarnos, pues. Perfecto, perfecto, Ramiro. Y de luego, y de luego que cualquier error que exista, pues estamos para corregirnos y ir aprendiendo, ¿no? Excelente, excelente. En sí, no, acá la idea, acá la idea es aprender, chicos, ustedes están, ustedes tienen este proyecto para mejorar, para aprender. Muy bien, Lenín nos pone su problema deficiente, servicio de salud en la provincia de San Ignacio, ¿no? Entonces, ahí, ahí, este, ¿estaría ese problema? ¿Qué dicen ustedes? ¿Lo puede repetir? Por ejemplo, Lenín ha escrito, deficiente servicio de salud en la provincia de San Ignacio. ¿Estará bien? ¿O no? Los servicios no tienen nada que ver, bueno, yo considero que no, no tienen nada que ver casi con infraestructura, equipamiento, más habla del tema de personal. Buena, buena. Yo creo que no. Mire, cuando nosotros hablamos del servicio de salud, involucra todo. O sea, es, por ejemplo, tú para que tengas un servicio, ¿qué necesitas? Te pongo el caso ahorita del COVID, ¿ya? Ahorita en Chiclayo han puesto camas, han puesto respiradores, ¿correcto? Pero no se da, o es limitado el servicio de atención a pacientes de COVID. ¿Por qué? Porque falta un componente. ¿Cuál componente? No hay médicos especializados en UCI. ¿Me comprendes? Entonces, el servicio de salud, por ejemplo, es muy amplio. Entonces, por ejemplo, acá para solucionar el problema de Lenin, tendría que ser un proyectazo. O sea, tiene que ser no solamente poner un centro de salud, tendría que ser capacitar a médicos, tendría que... Un proyecto integral. Claro, es un proyecto integral, porque el servicio de salud, ¿no? Entonces, ahí, lo que tendríamos que hacer es aterrizarlo un poquito. Es muy general. Muy bien. Eso es lo que pasa en muchos proyectos, ¿no? Que abarcan bastantes cosas y no se centran en algo para poder solucionar el problema. Excelente, Maricielmo. Esa es la idea, ¿no? Es muy amplio. O sea, el servicio de salud, pucha, y tiene varias cosas. Excelente, Wilmer. Muy enorme el tema, tiene que... Muy bien. La idea es que también... A ver, ¿quién más se lanza con una idea? Ramiro ya nos dijo, ya nos dijo Lenin. Vamos, lancémoslo. Dime, Omar. Profe, un problema puede ser el clima o el medio ambiente dentro de un plan, un proyecto. Por ejemplo, acá para... Bueno, cuando el canque impacta el secado de los granos, de cacao, de maíz, de cualquier producto que uno quiera llevar a una temperatura... Perdón, a un porcentaje de humedad bajo. Aquí el clima es un factor determinante en ese caso, ¿no? De querer secar esos productos. Correcto. ¿Se puede considerar como problema? Ahora, muy bien. Tú me dices, tienes un clima húmedo. Ahora, yo te pregunto, ¿esa es una causa o una consecuencia? ¿Cuál es el problema central? Que no nos permite alcanzar el porcentaje de humedad de los productos, de los granos acá. Ya, acuérdate que no se pide, no se pide, no nos permite. No puedes poner no. Entonces, ¿cuál sería tu problema? Tu problema central es limitado, limitadas condiciones para alcanzar el sistema, lo que tú me dices ahí, ¿no? el sistema de secado. Es convención toda acá. Es una adversidad de las condiciones climáticas. Correcto. Entonces, una causa es clima húmedo. Correcto. Esa es la causa del problema, no es la consecuencia, es la causa. El problema es que tú no, es inadecuado secado de tus productos. Entonces, si tú vas a poner una causa que es el clima y tienes el problema que es el inadecuado secado y la consecuencia es que no puedes vender el producto, ¿te das cuenta cómo lo vamos amarrando? La consecuencia es el que ya... Entonces, ¿tú qué vas a poner? Tú vas a decir que voy a cambiar el clima. No. ¿Qué harías, Omar, para mejorar eso? Si tienes un adecuado sistema de... un adecuado clima, ¿qué harías tú? ¿Cómo lo mejorarías? Implementando nuevas tecnologías acá que permitan mejorar, ¿no? El secado, quizás... Muy bien. Podrías... El proceso de secado. Excelente. Podrías... Tu problema es que el clima no ayuda al secado. Esa es tu causa, tu causa, tu causa. El problema sería inadecuado proceso. Pero, ¿cuál sería tu actividad o tu acción la implementación de un centro de secado para la provincia de Condorcano? ¿Eso a qué te va a llevar? A mejorar la producción, ¿no? ¿Y qué te da como consecuencia? Mejorar los ingresos de Condorcano. ¿Me comprendes? ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona este tema? Excelente. Entonces, ¿qué sucede cuando yo veo proyectos, ya? Sucede de que yo veo proyectos o como objetivos que te dicen mejorar una planta. Te ponen mejorar la carretera. Mejorar... Y el problema... Y el objetivo central, mejorar la calidad de vida. Entonces, te ponen mejorar... El objetivo central es mejorar la calidad de vida. Por otro lado, te dicen que el clima es inadecuado. Por otro lado... O sea, te dan muchos objetivos que tú quieres escribir tu proyecto pero no lo entiendes. Entonces, ¿qué es lo que querías Omar? Lo que quiere Omar es que le pongan su planta desecado. Y con su planta desecado, él va a mejorar su producción. Entonces, tienes que... Entonces, yo, que soy el evaluador del proyecto, si me pones que Diosito le castigó porque llueve, porque el clima... él tiene que poner específicamente cuál es el problema y me va a decir, dame la plata para construir mi plata desecado, para capacitar a mi sistema productivo y para comprar mis equipamientos de traslado. ¿Correcto? Por ejemplo, nosotros analizábamos mucho el tema de comercializar los peces amazónicos. ¿No? Ahí sí se nos complicaba un montón el proyecto porque... Imagínense ustedes. Ramiro, ¿puedes apagar tu micro porque está haciendo eco? ¿Puedes apagar tu micro Ramiro? Te voy a silenciar, Ramiro. Ya está. Perfecto, Ramiro. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que nosotros teníamos... Miren, miren este proyecto, Dante. Ustedes tienen que mejorar la producción o los ingresos de las comunidades a Guajú de la zona de Condocamp. Supongamos, de repente me equivoco de localización. Ya, entonces, a través de sistemas... Entonces, ya. Vamos, imagínense ustedes. ¿Qué productos tienen? Tenemos el Paco y la Gamitama. ¿No? Nunca lo pronuncie bien. Entonces, me voy al campo y pregunto. A ver, ¿tú tienes Paco? No, Dante. Ahorita no hay producción de Paco. ¿Y qué pasa? ¿Y no hubo un proyecto con la municipalidad? Sí, hubo un proyecto con la municipalidad, pero todos los Pacos lo comimos, nos dieron y ahora no hay producción. ¿Y si te doy nuevamente? No, no. Entonces, nos dimos cuenta la capacidad productiva de la zona no daba para la comercialización. Entonces, ¿qué teníamos que trabajar? La capacitación y la sensibilización de un modelo de desarrollo de un bionegocio sostenible. entonces dijimos, te vamos a mejorar el producto, te vamos a incrementar el tamaño, te vamos a dar capacitación, una parte va a ir para tu comercialización, yo, perdón, para tu consumo humano y otra parte va a ir para tu comercialización. Pero aparte, tenemos que ver el mercado, tenemos que ver cómo va a funcionar tu mercado y cómo vamos a sacar ese producto hasta el mercado que te va a comprar ese producto nativo, ¿no? Que es el Paco. Entonces, empezamos a idear que necesitamos planta de frío, que necesitamos, entonces, tener un proyecto es carísimo. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, ¿cómo lo hacen ahorita? Empezamos a analizar, ¿no? Mira, los pescadores cazan, le venden al comerciante local, el comerciante local lo va trayendo de puerto en puerto por la zona y lo va comercializando. Entonces, ¿qué tal si mejoramos la producción y directo el productor lo lleva al mercado y ya no le vende al intermediario? ¿Ahí va a ganar más? Sí, va a ganar más. Inclusive, el mismo productor queríamos de que tenga su puesto de venta en Nieva, porque Nieva era un mercado, o es un buen mercado para el consumo del paco, que el paco estaba a 15 soles el kilo. Entonces, el proyecto se planteó por ahí. Y luego, ya se ponía su planta de frío, de paquio al vacío, para que poquito a poquito ese paco tú lo puedas enviar a Lima o a Chiclayo o a los supermercados, porque el pescado, el paco es un producto exótico. Entonces, ya yo, oye, pucha, mira, estoy comiendo, es comida gourmet acá en Chiclayo, o sea, comer un paco frito acá, pues, es un lujo, o en Lima. Entonces, eso era lo que se tenía, crear una marca, crear todo. Entonces, pero nace de los problemas que vamos a identificar. Muy bien, Edwin nos habla de eficiente acceso a los servicios de comunicación. Ahora, yo te preguntaría, Edwin, ¿a qué servicio de comunicación? ¿A todos? ¿Tú vas a hacer un proyecto para todos? Ahí tú puedes poner, ¿no? Deficiente servicio de internet o de radio o de televisión, lo que tú quieras solucionar. ¿No? Como bien lo dijimos la otra vez, el proyecto tiene que ser más específico. ¿Correcto? Muy bien. Por favor, chicos, este, vayan poniendo sus problemas y sobre eso ya ustedes tienen que armar su tareita para mañana es que suérvamos de problemas, ¿no? Listo. Compartir, seguimos. ¿Todo bien con la clase? ¿Les está gustando? ¿Sí? Por favor, si voy muy lento o voy muy rápido me dicen para seguir. Y todas las, yo sé que ustedes, yo me acuerdo, sé que ustedes son profesionales y sé que ya están en cancha. Entonces, si tienen preguntas así como, así ya del día a día, me lo dicen para poder hacer más entretenida la clase. Entonces, ya saben, para mañana van a presentar su árbol de problemas. Muy bien, entonces, pasos para la oración de un árbol de problemas. Por ejemplo, desconocimiento, acá le doy un ejemplo, desconocimiento nutricional de los alimentos, dependencia alimentaria. Identificación de las, el problema es desconocimiento del valor nutricional de los alimentos, ¿no? El problema lo puede llamar dependencia alimentaria. Identificación de las causas, ¿por qué se produce este problema? ¿No? Se identifican factores que han procedido del problema central y se presentan gráficamente debajo del problema central. Vienen a ser las causas directas o causas inmediatas. Avanzar hacia abajo, o sea, tú puedes ir preguntando ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? ¿no? Esa es la idea. Una vez identificado, identificada y colocar las causas directas del problema central, se pasa a buscar y describir las causas de las causas. ¿Y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? ¿Por qué mi novia no me quiere? El problema es que mi novia no me quiere. ¿O cómo sería el problema si mi novia no me quiere? Sería inadecuada expresión de cariño de mi novia. ¿Cuáles serían las causas? No me escribí. Entonces, empezamos a encontrar ¿no? ¿cómo solucionar ello? ¿no? Describir las causas de las causas y se irán colocando por debajo de las causas identificadas. Se buscará así representar las explicaciones multicausales del problema central. Es ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? ¿no? Es como explicarle a una mujer cuando cuando intentamos explicarle algo no se puede. ¿no? La idea es entonces avanzar hacia arriba y hacia arriba ya son los efectos. Hacia abajo ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? ¿no? El problema central y hacia arriba los efectos. ¿no? Ya un efecto es que ya no te dejan entrar a la casa. Un efecto es que ya te mandan a dormir al mueble o ¿no? Entonces ya los efectos ya son las causas. ¿no? Entonces una vez identificadas las causas se pasa a la búsqueda de los efectos o consecuencias del problema central. ¿no? Uy me hacen un comentario no, sí es que perdón, perdón. Entonces lo ideal es que nosotros tenemos que explicar bien cuál es el problema central. ¿no? Entonces una vez identificadas los efectos las causas identificamos los efectos. ¿no? ¿qué me ocasiona tal cosa? ¿no? ¿qué me ocasiona tal? Tal como se hizo respecto a las causas se ubican en la primera línea los efectos. Ahora recuerden es como una causa te genera una consecuencia. ¿no? Por ejemplo a ver este si yo les pongo inadecuado manejo del de el sistema de salud ¿no? esa es la causa ¿cuál sería el efecto? ¿mal servicio o va perdón hasta yo me equivoco ¿no? bajo servicio calidad del servicio del sistema de salud ¿no? Tiene que estar tiene que ser lógico ¿no? Tal como se hizo respecto a las causas se ubican en la primera línea los efectos directos en el problema central luego se avanza hacia arriba ubicando los efectos en consecuencias indirectas siempre tiene que estar relacionado miren acá ¿no? ¿cuál es el problema central? presencia presencia de enfermedades diarréicas en niños menores de 6 años en las familias de Pocoy ¿cuáles son las causas? inadecuada eliminación discreta consumo de agua inadecuada presencia de animales en la vivienda acumulación de basura todo esto nos genera presencia de enfermedades diarréicas ¿qué causa? ¿qué es la inadecuada eliminación discreta que no conocen nuevas alternativas inadecuada práctica de almacenamiento y de infección en el agua inadecuada crianza de animales inadecuada cultura del reciclaje todo esto estas causas nos dan ese efecto ¿cuáles son las consecuencias? alta tasa de morbilidad aumento del gasto de salud olores desagradables presencia de vectores si se dan cuenta cada causa nos lleva hacia un efecto ¿no? por ejemplo acumulación de basura inadecuada cultura del reciclaje se dan acá olores desagradables yo no podía poner alta tasa de mortalidad acá ¿no? ¿por qué? porque tiene que estar tiene que estar en relación ¿no? y luego la alta tasa de morbilidad de enfermedad deshidratación 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 escolar aumento de gastos familiares contaminación ambiental todo eso que genera el deterioro de la salud y la calidad de vida de las familias de Pocoy me comprende entonces miren este está bonito adecuado elaborado bonito ¿no? nunca va a ser perfecto señores es mejorable el árbol de problemas siempre es mejorable ¿no? pero la idea como bien lo dijo Omar tenemos que hacerlo lógico que sea entendible para que el evaluador lo pueda aprobar este árbol de problemas y más que no solamente es para que el evaluador lo pueda aprobar sino es para que tú puedas luego hacer bien tu proyecto tu proyecto tenga lógica y sea más fácil elaborarlo no miren esto este otro otro árbol ¿no? problema central inadecuada gestión integral de los residuos sólidos insuficiente capacidad de almacenamiento de reconstrucción de sólidos inadecuada disposición de los residuos sólidos inadecuada gestión inadecuada población ¿qué genera esto? insuficientes unidades ineficientes diseños ineficiencia de almacenamiento inexistencia de relleno sanitario inexistencia de área responsable inadecuados hábitos de higiene desconocimiento de la población ¿cuáles son los efectos? la generación de gases tóxicos la acumulación de residuos en la calle deterioro del pasaje natural deterioro el medio ambiente y el efecto principal incremento de la morbilidad y deterioro ambiental de Pichano ¿no? se dan cuenta cómo está amarrado todo ¿correcto? ahora no quiere decir que nosotros vamos a hacer todos estos esto lo vamos a convertir en positivo y vamos a hacer todo este proyecto no sino se escoge la mejor ruta para lograr para solucionar el problema central ¿cuál sería el objetivo? mejorar la gestión de los residuos sólidos en Pichano muy bien este pasos para la elaboración del árbol de problemas revisar el esquema completo y verificar las relaciones causales o sea la lógica del proyecto una vez que ya has hecho tu árbol de problemas lo vuelves a revisar ¿no? una vez obtenida la primera representación gráfica del árbol de problemas se analizan colectivamente lo revisas y revisas las relaciones entre problemas y sus relaciones causales la técnica del árbol de problemas es tan importante como el resultado si es bueno te ayuda a la definición de la opción estratégica del problema que se aborda o sea si tu árbol de problemas está bien hecho te va a ayudar a ti ya a desarrollar tu proyecto hacia adelante ¿no? es que a ver como ustedes hacen ustedes saben mucho del tema de investigación ¿no? de hacer tecinas o de hacer si tú si el problema de tu tesis no está bien hecho tu objetivo no va a estar bien hecho y en teoría toda tu tesis no va a estar bien hecha o toda tu investigación no va a estar bien hecha porque no está claro es la misma metodología o sea ustedes están por eso les pregunté al inicio están relacionados lo que cambia es el tema cambia el sector ¿no? y como bien lo dice como bien nos preguntaron este tú vas a armar más identificar el problema dependiendo también a quién le vas a buscar el financiamiento para eso hay que leer la fuente financiera ¿no? si es para investigación y desarrollo si es para piñipas si es para OVD ¿no? señores ustedes se pueden volver en formuladores de proyectos con esto como les decía su tareita presentar su árbol de problemas completo a ver voy a mirar si hay algunos comentarios deficiente de acceso grupal o de a uno Omar el trabajo es personal ¿no? porque no es simple es tuarle problemas escasos servicios de asistencia técnica en el manejo de cultivo de plátano muy bien Marcos pero tú crees que el escaso servicio de asistencia técnica yo ya lo estoy viendo esto como una causa ¿cuál es el problema central Marcos? ahí tienes que encontrar que es no es la asistencia solamente la asistencia técnica ¿correcto? ahí tú estás entonces inadecuado manejo del cultivo no solamente es por asistencia técnica es por inadecuadas yo te puedo decir porque inadecuada semilla inadecuadas condiciones técnicas ¿no? o sea que haya producción de plátano muy bien excelente Omar ¿no? o sea el problema no es inadecuado servicio de asistencia técnica el problema es baja producción de plátanos en la zona del Alto Marañón discúlpeme Dante para mí eso lo que está diciendo más bien es la causa inadecuada inadecuado manejo de las plantas es la causa para que negamos mala producción correcto es lo que estamos diciendo pues o sea lo que dice Quiero Omar o sea es la baja producción el inadecuado manejo de asistencia o asistencia técnica o adecuado es una causa correcto Roger está bien si me entendieron ¿verdad? bueno un poquito más bien le digo esto yo siempre tenía una duda sobre este caso porque si tenemos el problema principal y tenemos sus causas y sus efectos y al final el efecto dentro de todos los efectos hay un un efecto con este llamemos un consolidado de todos los efectos y de ahí viene a formularse digamos de aquí a parte para tener los objetivos generales objetivo principal y los objetivos específicos correcto yo tenía dudas y cada y cada vez que nos he encontrado proyectos solamente hay objetivo general y objetivo específico ¿cómo se puede? bueno según el diseño digamos del árbol de problemas siempre hay una tenemos tres tres objetivos objetivo general principal y específico ¿no es así? claro es objetivo general y objetivos específicos y los objetivos específicos son tres ¿no? uno dos normalmente tú tienes o pueden ser dos pero siempre no va a ser un solo objetivo específico porque acuérdate de que la solución de un problema es la suma de una o de varias acciones o de varios objetivos te solucionan un problema ¿correcto? por eso normalmente por eso normalmente siempre entonces las causas del problema se convierten en objetivos específicos el problema central se convierte en objetivo en objetivo general ¿no? y ya y las consecuencias ya no se ya no se convierten pues eso lo puedes convertir en indicadores pero ya no porque la consecuencia ¿qué es la consecuencia? es lo que te origina el problema lo que nosotros queremos es solucionar los problemas y las causas las consecuencias se solucionan porque tú este hiciste a ver te pongo un caso alta conflictividad este no hay que ser muy a ver te pongo un problema ¿no? este condiciones económicas bajas en mi hogar en mi hogar ¿no? ¿cuáles son las causas? inadecuado acceso a fuentes económicas ¿no? inadecuada capacitación por parte de mí y sentimiento sentimiento de sentimiento de baja personalidad te pongo un caso ¿no? Roger entonces ¿y cuál es el problema? el problema es que tengo inadecuados ingresos en mi hogar ¿correcto? entonces yo voy a solucionar el problema ¿cuál sería mi objetivo? mejorar los ingresos económicos ¿cuál sería mis objetivos este mis objetivos específicos mis objetivos específicos ¿cuál sería? mis objetivos específicos sería capacitarme más mejorar mi salud mental y mejorar y mejorar mis capacidades y competencias o mejorar mi equipo ¿me comprende? entonces eso me va a solucionar los problemas Dante bueno déjame intervenir yo yo lo entiendo de una manera bueno de repente más práctica todo problema es negativo ¿no es así? ¿correcto? ya y si hay este problema y las causas también tienen que ser negativas si estas causas negativas lo hago positivo todo el problema se soluciona ¿no es así? correcto correcto las causas ajá ajá claro a eso voy por decir si dice bueno hice mal mi trabajo por eso me paga mal entonces ¿qué sería la solución? hago bien mi trabajo y soluciono mi caso excelente Roger eso ya pasamos al árbol de objetivos ¿por qué me estoy deteniendo tanto en el árbol de problemas? porque el árbol de problemas es la raíz de todo y luego una vez que nosotros lo hemos armado bien ¡pum! ya lo pasamos y se hace totalmente práctico Roger esa es un poquito la idea de objetivos así es así es así es correcto muy bien entonces sí vamos entendiendo ¿verdad? veo que Omar sí Marcos también excelente seguimos todo bien perfecto Roger así me gusta tenemos que ser participativos yo me acuerdo de yo me acuerdo del señor Roger yo me acuerdo de ella en las primeras clases muy bien entonces en la construcción del árbol de objetivos ya es más fácil el árbol de objetivos es una herramienta que nos permite modificar el árbol de problemas o sea lo negativo lo que podemos ser positivo como lo dijo como lo dijo Roger lo malo lo volvemos bueno correcto para elaborarlo se parte el árbol de problemas y el diagnóstico es necesario revisar cada problema negativo y convertirlo en objetivo positivo realista y deseable así las causas se convierten en medios y los efectos se convierten en fines definición de un objetivo el objetivo es el cambio de que se quiere lograr para superar el problema ¿no? debe estar claro qué cambio se quiere lograr quiénes lo van a lograr y dónde estas tres preguntas es importante qué cambio quiénes y dónde ¿no? mejorar los ingresos económicos del señor Dante Díaz ¿dónde? en la ciudad de Chiclayo por ejemplo acá disminuir la destrucción crónica de los niños disminuir qué cambio disminuir la destrucción crónica quiénes de los niños menores de 5 años en dónde en el distrito de Poncefú paso 1 convertir el problema central en propósito o objetivo central del proyecto teniendo cuidado en la redacción ¿no? por ejemplo ausencia ahí están los problemas ausencia de enfermedad rey ausencia de enfermedad rey el objetivo es mejorar las enfermedades diarreicas adecuada eliminación consumo de agua segura ausencia de animales de la vivienda y eliminación de basura lo estoy convirtiendo en positivo paso 2 convertir las causas innatas del problema en medios del proyecto los medios para solucionar el problema central del proyecto se tienen reemplazando cada una causa de situaciones para el hecho opuesto ¿no? acá lo estamos lo estamos convirtiendo lo negativo lo convertimos en positivo ¿no? adecuada eliminación conocimiento mejor adecuadas prácticas de medicina adecuada cría de animales o sea si la inadecuada cría de animales adecuada cría de animales inadecuada eliminación de esqueletas adecuada lo ponemos todo en positivo y convertir los efectos en fines del proyecto los fines son las consecuencias positivas cuando el alcance del proyecto central vale decir cuando se resuelve el problema se dibuja un árbol que será el inverso en positivo del árbol de problemas y que tiene relación causal pasado a convertirse en relación en carácter instrumental ¿no? miren acá este está bonito las causas el problema central se convierte en el objetivo central las causas se convierten en los objetivos específicos y los efectos ya se convierten en los fines o sea en lo que una vez logrado el objetivo central por n se logran los fines como bien lo decía Roger es práctico ¿cuál es mi problema central? ¿qué me causa esos problemas? entonces si eso me causa lo pones en positivo te da tu objetivo central y eso te va por n por añadidura se va a convertir en fines ¿no? por ejemplo acá ya está un árbol de objetivos ¿no? disminución ¿cuál es? disminución de enfermedades diarréicas adecuada eliminación discretas consumo de agua segura ausencia de animales en la vivienda eliminación de basuras se supone que si yo hago todo esto de abajo voy a tener que los niños van a tener buena hidratación van a ir al colegio van a disminuir las enfermedades ya son ya son consecuencias ¿no? efectos perdón disminución de los gastos retiro de los vectores mejoras agradables y al final de todo ello mejoramos la calidad de vida siempre en un proyecto social al final es mejorar la calidad de vida ¿no? acá tenemos otros aquí he puesto varios ejemplitos para que ustedes puedan practicar ¿no? por ejemplo hay un tema de deficiente prestación del cuidado para un envejecimiento saludable cadencia de espacios públicos por ejemplo hay que hacer un problema con los adultos mayores ¿no? acá está un proyecto para adultos mayores es que claro por ejemplo el ministerio de la mujer o de personas vulnerables ¿qué proyectos va a aprobar? proyectos de salud mental o proyectos de adultos mayores el ministerio de la policía ¿qué proyectos va a hacer? proyectos de seguridad ciudadana o sea el proyecto se va a realizar dependiendo de la entidad o de la fuente de financiamiento que exista o a veces también de la política ¿no? por ejemplo entra un presidente de gobierno que dice vamos a solucionar el tema de la seguridad ciudadana entonces todos los gobiernos regionales ya están como con plantillas arman proyectos de seguridad ciudadana ¿y qué se construyen? se construyen este se hacen capacitación a la policía se ponen camionetas se construyen se mejoran las comisarías ¿no? y se implementan entonces ¿por qué? porque es una política nacional de seguridad ciudadana ¿no? entonces tener presente que los objetivos deben ser la naturaleza especificar la naturaleza de cambio ser realistas en número limitado ser específicos como decíamos antes tú no puedes decir que tu objetivo es mejorar todo el sistema de salud sino ¿qué parte del sistema de salud vamos a mejorar? su logra puede ser claramente el proyecto son mesurables al costo y esfuerzos razonables deben ser redactados usando el verbo ¿no? una vez que tú tienes tu árbol de problemas y tu árbol de objetivos ya tus objetivos ya para el proyecto ya los redactas en verbos acá está y te estoy dando ¿qué verbo vamos a utilizar? apoyar fomentar colaborar disminuir ordenar reducir establecer brindar integrar desarrollar promover ayudar entonces ya tus tus objetivos específicos los conviertes o sea ya tus tus consecuencias tus medios ya los conviertes a objetivos ya tienes tus objetivos tus objetivos tus objetivos central y tus objetivos específicos ¿no? y luego ya viene entonces hasta ahí ¿está claro? sí le quiero intervenir siempre digamos en los objetivos para cumplir digamos un proyecto se tiene que cumplir primeramente con los objetivos específicos pero el objetivo general es muy amplio no se puede no se puede cumplir con eso la mayor parte de veces ¿no estoy de acuerdo con usted? no no Roger a ver cuando tú la realidad concreta ya la realidad concreta es que tú dices mejorar el sistema mejorar las condiciones de salud mejorar las condiciones de salud en la provincia de Conercanto ¿no? por ejemplo puedes poner de salud mental en la provincia de Conercanto ¿correcto? o mejorar la seguridad ciudadana en la provincia de Conercanto ¿correcto? o no o mejorar las condiciones entonces ¿cuáles son los objetivos? ya construir una comisaría construir capacitar a la policía implementar implementar a la policía ¿te das cuenta? ahí están los tres objetivos claritos implementar una comisaría capacitar a la policía y este y implementar a la policía con patrulleros con todo entonces si tú logras esos tres objetivos Roger por ende tú vas a mejorar la seguridad ciudadana en la provincia de Conercanto ¿me comprendes? perdón yo yo sí lo entiendo si no yo lo entiendo de una manera bueno no sé por eso que siempre tenía esta duda de mejorarse usted lo que ha mejorado es el objetivo principal perdón el problema principal el problema principal se mejora pero yo digo el objetivo general arriba después de los efectos ah muy bien excelente Roger eso sí ahí sí te voy a ayudar excelente Roger y ahí viene un tema metodológico ya los efectos y ya no se llama objetivo general Roger eso se llama fin o le puedes poner o le puedes poner este objetivo primordial y siempre ese es mejoramiento de la calidad de vida mejoramiento ya son objetivos muy amplios entonces a ese nivel no se llega a ese cómo llegas tú a mejorar el nivel de vida es la unión de varios proyectos ya te mejora el nivel de vida no necesariamente solamente o sea el proyecto te tiene que ayudar a cumplir el objetivo central y tus objetivos específicos lo que tú puedes hacer correcto pero ya el mejorar la calidad después de los fines ya no ahí tú es la suma de varios proyectos entonces tú por ejemplo para mejorar la calidad de vida ¿qué proyectos necesitas? tu proyecto de seguridad ciudadana tu proyecto de producción acuícola tu proyecto de salud tu proyecto de carreteras entonces si a lo largo de los años hacemos los proyectos productivos privados los proyectos de salud los proyectos al final se logra el fin supremo del proyecto que es el fin supremo de la sociedad que es mejorar la calidad de vida por eso todos los proyectos ponen ese concepto ahora ¿cuál es tu problema Roger? mi problema es decir lo que siempre decía pues bueno yo tengo algunos informes sobre algo de problemas en donde dice primero las causas y causas genera el problema principal y los efectos y arriba recién dice el objetivo general así es yo tenía eso entendido excelente no no Roger cuando decían ¿cuál es tu problema? no era directo sino ¿cuál es el problema? el problema es que el árbol el marco lógico viene de diferentes hay un modelo alemán un modelo americano y modelo latinoamericano entonces ¿qué sucede? se confunde y eso también para un formulador de proyectos si yo te quiero hacer a confundir y cobrar caro te diría mira tú tienes tus objetivos que son tus componentes que son tus resultados que son tu fin primordial que es tu propósito entonces al final te hago una mezcolanza de que no entendemos qué es realmente un marco lógico ¿correcto? pero no ya cuando vamos a desarrollar mañana el tema de marco lógico te voy a decir que es lo mismo es lo mismo objetivos específicos que resultados de proyecto que componentes de proyecto y te voy a explicar ¿por qué? porque lo que nos confunde a nosotros son los términos Roger entonces cuando nos confundimos los términos se nos hace una mezcolanza entonces lo bueno es que ya yo ya he desarrollado proyectos de muchos años yo he desarrollado proyectos de muchos años para fondos de las Américas para el fondo Perú-Alemania para el Estado entonces he logrado entender esos detallitos que nos hacen que nos complican en la formulación de proyectos parece difícil el tema de imagínate tú indicadores medios de verificación ah se nos hace un mundo pero no se preocupen este por ejemplo acá por ejemplo acá Edwin nos hace los objetivos específicos son acciones que permiten cumplir no se va a hacer nada de esto te estoy silenciando Roger para poder escuchar porque tienes ahí entonces en teoría no no este Edwin o sea los objetivos específicos son objetivos específicos las acciones son este actividades que tú logras para cumplir tus objetivos específicos correcto son más abajo correcto no son las acciones o sea el objetivo específico es objetivo es como que te pongo un ejemplo tú quieres comprarte un carro ya entonces tu objetivo es comprar el carro correcto ya tú quieres mejorar tu movilidad mejoramiento de la movilidad del señor Edwin perfecto ¿cuáles son las causas? ¿no? entonces ya ahora que tiene bajos ingresos económicos que el transporte el transporte provincial es inadecuado y tal ¿no? entonces ¿qué es lo que tengo que hacer para mejorar para mejorar mis ingresos económicos? entonces ahora sí yo te voy a decir capacitación educación o sea las acciones que te permiten a ti cumplir para mejorar tus objetivos para lograr tus objetivos o sea son las actividades que a ti te van a lograr lograr cumplir esos objetivos tú cumples tus objetivos específicos y por ende vas a cumplir tus objetivos tu objetivo general y si cumples tus objetivos específicos tus objetivos vas a lograr los fines del proyecto y si suman hacia otros proyectos vas a lograr el fin general del proyecto ¿no? eso ya lo vamos a explicar eso se va a explicar mejor cuando vamos a mirar ya el marco lógico el marco en general ¿correcto? muy bien seguimos espero que me vayan me vayan pero igual o sea no es que va a quedar en el aire sino de que este vamos a seguir vamos a ir entendiendo muy bien entonces recuerden recuerden esto ¿no? de que los objetivos se narra se ponen en verbos utilizando verbos ¿no? con esto ya vamos vamos terminando entonces y luego las acciones consiste en identificar un conjunto de acciones a partir del árbol de objetivos que si son ejecutadas podrían promover el cambio y la situación acciones o actividades o sea las actividades ya te permiten a ti lograr tus objetivos ¿no? acciones o actividades algunos les llaman acciones otros les llaman actividades ¿no? entonces por ejemplo las actividades son realización de talleres desarrollo de actividades conectivas ya son ya son la sensibilización elaboración acompañamiento técnico ¿no? elaboración de convenio ya son las acciones que nos permiten a nosotros desarrollar ¿no? y las actividades después de identificar las acciones y evaluar cuáles de ellas la evaluación de las acciones es un medio para obtener información permanente con el objetivo de tomar decisiones bien informadas de cuál es la acción más apropiada para contribuir a lo o sea las actividades ya es la suma de varias acciones ¿correcto? por ejemplo una acción es a ver con eso terminamos una acción es el taller de capacitación el taller de capacitación es una acción ¿ya? elaboración la elaboración la elaboración del plan de capacitación es otra acción ¿ya? realización de la capacitación en sí primero hago mi plan de capacitación luego ejecuto el taller luego hago un informe del taller la suma de los tres es mi actividad ¿y cuál es mi actividad? realización de capacitaciones o capacitación o capacitación a los estudiantes a los profesionales de Condorcank y esto por ejemplo si yo solamente haría la capacitación o sea la clase en sí la elaboración no sería completo pues primero tengo que hacer mi plan si se ha hecho el plan de capacitación se ha hecho la línea de base luego de esto ya ahora sí se ha contratado a los profesionales luego se da la capacitación luego hay que hacer los informes y luego las evaluaciones entonces todo eso te dice de que el personal de Condorcank está adecuadamente capacitado no solamente hacer el taller sí el taller es que estás adecuadamente no es la suma de varias cosas es como que la suma de uno más dos más tres te da cuatro ya así funciona el marco lógico recuerde esta parte de árbol de problemas y árbol de objetivos se va a amarrar lo vamos a entender mejor cuando vamos a hablar lo que es el marco lógico muy bien chicos espero que me hayan entendido en este momento les voy a pasar vía whatsapp esta presentación la tareita entonces ahorita o mañana tenemos clase a las ocho creo temprano mañana los espero la tareita hagan a mano por favor vamos a estar como en los colegios de mi hijo vamos a hacer a mano nuestro árbol de problemas solo el árbol de problemas le tomamos foto y lo vamos a pasar por acá por el chat entonces yo lo voy a revisar vamos a mirar ahí las fotitos ya entonces así lo vamos a revisar así como si estuviéramos en nuestra clase de nuestros hijos ahora virtual que lo hacen al profesor que el alumno escriba ahí la caligrafía y tome la foto entonces así lo vamos a hacer como les digo esta presentación está siendo grabada yo ahorita mismo también si es que desean y alguien es súper académico lo puede revisar ahorita ya voy a dejar de compartir de la foto y de